Esto de grabar vídeos ya no me acuerdo ni cómo se hacía Mastodonte. Cracks, la rueda del FIFA 19 ha comenzado a girar, ya tenemos algunas de las nuevas características, de los nuevos modos que se vienen en esta próxima entrega y tengo que comentaros que el hype es muy real, ¿vale? Me encuentro en ese momento en el que dices tú, tengo ganas de probar todo esto, porque claro, a mí no me invitan a probar nada, ¿vale? Yo tengo que fiarme de lo que me digan los youtubers o de lo que diga la peña, que sí que lo prueba. Pero no obstante, con lo que veo, a mí me gusta pues dar mi punto de vista. Luego ya saldrá el juego, me volveré loco, empezaremos a ver fallos y acabaremos hasta los huevos. Like si a ti te sucede lo mismo, ¿vale? Los tres pasos que son hype real, cuando sale el juego modo esquizo y al poco, Dios, por qué el handicap sigue existiendo, ¿no? Like si te sucede a ti esto mismo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Vamos a hablar hoy de FIFA 19, pero antes tengo que comentaros el tema del sorteo de la PlayStation 4, porque ya estáis muy nerviosos y es normal, porque este fin de semana pasado me lo tomé del chill, ¿de acuerdo? Aquí en Asturias el sol digamos que es un bien escaso, unos días soleaditos, ¿vale? Días de ir a la playa, días de pasar de 30 grados, días de disfrutar un poco. Entonces, bueno, pues me fui a la playa y no saqué el ganador, ¿no? No obstante, los tengo aquí y digo los porque he sacado tres ganadores. Un primero, un primer reserva y un segundo reserva. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el primero no me contesta o me dice que no quiere la play porque yo que sé, porque no le apetezca o lo que sea y bueno, pues pasaré al segundo y si no al tercero y si ninguno lo contesta, pues pasaré a sortearlo otra vez. Pero bueno, en principio lo lógico será que ya que participan, pues contesten. Dicho esto, tengo que daros las gracias a todos, ¿vale? Porque, o sea, fuisteis muy a fuego, más de 2.000 personas participando, un auténtico desfase. Yo realmente lo que hice fue abrir los comentarios, pum, 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 pum. Y así, o sea, así fue, ¿vale? Leí el comentario, vi que estuviese correcto porque claro, hubo gente que puso entre 500 y 250.000 comentarios poniendo participo, participo, participo y así no era, ¿vale? Eso no era así. Así que los que pusisteis eso, no os extrañéis de que no ganasteis, ¿de acuerdo? Porque si digo que tenéis que poner una cosa y ponéis otra, pues... Lo dicho, el ganador es Juan Alfonso, ¿de acuerdo? El primer reserva, Steven Mero y el segundo reserva, David FEC, ¿de acuerdo? Enhorabuena al ganador y a los dos reservas, que a lo mejor pasan a ser ganador, uno de los dos, ¿vale? Nunca se sabe. Me pondré en contacto con Juan a ver cómo podemos hacer para el envío de la Play o lo que sea. Y si no, pues, ya os digo, ideal siguiente. O sea, muchísimas gracias a todos los que participasteis, de verdad, de corazón. Intentaré traeros más sorteos, de hecho tenéis uno en Twitter, que podéis ganar ahora mismo un FIFA 19, un PES 2019, el nuevo Spiderman, el nuevo Red Dead, ¿vale? Seguiré intentando traer sorteos. Cuando seamos más aquí, cuando el canal siga creciendo, pues... Intentaré traer otro sorteo de otra Play o una camiseta, lo que buenamente pueda. Ya sabéis que realmente yo con esto no gano dinero suficiente como para cubrir esos sorteos. Pero aún así me gusta premiar vuestra fidelidad y que seamos aquí, pues, una pequeña gran comunidad, ¿no? Dicho esto, vamos a meternos el tema del FIFA 19 y vamos a hablar un poco... Os pondré por aquí de fondo imágenes que vayan, bueno, pues, saliendo de lo que se filtró o de lo que nos dejaron ver poco a poco del FIFA. Y quiero, pues, básicamente hacer hincapié en alguna que otra cosa bastante puntual. La que más me llama la atención, ¿de acuerdo? Un cambio que considero que es bastante importante. El Division Rivals, o algo así se va a llamar. En FIFA, en español, no sé cómo lo llamarán, pero... El Division Rivals. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué me parece uno de los cambios más interesantes o más suculentos? Pues, básicamente, porque nos quita dos cosas que, a mi modo de ver, una estaba caduca y la otra era una puta mierda. La que estaba caduca eran las temporadas online, ¿vale? Las temporadas online, tú jugabas, ibas subiendo de décima hasta primera y la única recompensa o lo único que sacabas en claro era monedas, ¿vale? Que tampoco eran demasiadas monedas. Y la segunda cosa que se cruje son los clasificatorios directos de FUT Champions, ¿vale? Tú tenías que jugar de lunes a viernes, o perdón, de lunes a jueves, un torneo online que normalmente había una handicapeada ahí muy jarta, o sea, era... La mayoría de las veces era injugable. Veis mil directos que hice jugándolo, que pasaban cosas ultra random y se lo crujen. De hecho, tú ahora lo que tienes que hacer es jugar en este nuevo modo, sumar puntos. Si consigues llegar a ciertos puntos, te dan una ficha, una ficha, ¿vale? Un pase, como lo queráis llamar, para que lo canjes cuando te dé la gana. Imagínate que esta semana puedes jugar al FIFA, ¿no? Entre semana juegas, consigues la ficha de acceso a la jornada de FUT Champions, pero dices, este fin de... pues no puedo, ¿no? Este fin de no puedo. De la otra manera, ¿qué pasaba? Que tú jugabas el clasificatorio y tenías que jugar ese fin de sí o sí y si no, pues, a tomar por cleta, ¿no? No, tú aquí te guardas la ficha y te dices tú, mira, me clasifico esta semana que puedo jugar, la semana que viene que no puedo jugar entre semana, pero sí el fin de... pues guardo la ficha y la gasto a la semana siguiente. Me parece un auténtico puntazo, ¿de acuerdo? Porque lo primero, no te obliga a jugar FUT Champions ese mismo fin de semana y lo segundo, no tienes que jugar esa mierda clasificatoria. Tú juegas, como si fuese, temporadas online en el cual te lleva a clasificarte. En función de los goles, de las faltas, te hace como un, digamos, un balance, ¿no? Un skill rating, algo así, como se llame, en el cual, bueno, pues te va dando puntinos pues por jugar mejor o tal como en el squad battles. No veis que en el squad battles tenéis que jugar contra la consola y dependiendo del nivel de dificultad pues te daba más puntos dependiendo del resultado, si hacías más faltas te quitaba puntos, si te sacaban tarjetas te sacaban puntos, bueno, pues básicamente es eso, pero online, que mola mucho más. Hay 10 divisiones, dependiendo de cómo quedes o cómo vayas jugando semanalmente, pues te darán unos premios u otros. Van a dar 3 opciones de premios, que también mola, porque tú imagínate que una semana pues necesitas monedas, pues te van a dar en un premio monedas, en otro te darán un sobre o dos sobres, imagínate, un sobre de 50k, dos sobres de 25k o, yo qué sé, o 20.000 monedas. Pues bueno, dices, tú esta semana necesito monedas, cojo monedas, quiero jugarme las sobres, voy a sobres, ¿de acuerdo? Eso me mola porque te da versatilidad, te da opciones y te da la chance, ¿no? Aparte de ganar, depende cómo ganes y depende cuánto ganes, pues irás sumando más puntos, te irá variando el multiplicador de las victorias y demás. Tiene buena pinta, yo tengo ganas de probar eso, pues de esta manera tú puedes ir jugando la temporada, puedes ir sumando puntos, pum pum, al final te va dando... Yo creo que te da más versatilidad, sobre todo por eso. Dentro de lo que es FIFA en general, no hablaron nada de modo manager, no hablaron nada de clubes pro, para los que me queráis preguntar por aquí, yo no vi nada al menos de eso. Modo manager ya sabéis que me mola muchísimo, pero si no hablan nada de ello, pues no os puedo decir nada, ¿de acuerdo? Tenemos nuevas cartas, nuevos iconos, vamos a hablar un poco de ellos porque me parecen bastante chingones. En principio habrá versiones como en el FIFA anterior, ya sabéis que había tres tipos de cartas para cada icono, solo que los que van filtrando son su versión Prime, su versión más tocha. Hay 10 confirmados, supongo que saldrán muchos de la temporada pasada, pero estos 10 son nuevos, son 10 iconos que, pues, no estaban en FIFA 18 y no salieron tampoco en el FIFA del Mundial. Hay 5 o 6 que me molan mucho, hay algunos que, bueno, como que están ahí de más, yo os lo explico, ¿de acuerdo? Perdón, Makelele, por ejemplo, Makelele sí que fue un gran jugador de todo lo que quieras, pero para mí no tenía por qué tener un icono, ¿de acuerdo? O sea, Makelele va a ser el icono, o sea, va a ser el Kanté en forma de icono. Va a ser el Simi la Kanté, pero en forma de icono por estadísticas y demás, porque tiene 80 de ritmo, 80 de regato, 88 de defensa, 88 de físico, o sea, va a ser un pivote defensivo tipo Kanté en forma de icono. Luego tenemos a Raúl González Blanco, que sí que me mola, ¿vale? Más que nada porque hay un icono español, joder, me mola que esté ahí. Sí que se les fue la pinza, yo no sé estos en qué época vieron jugar a Raúl, pero para ponerle 88 de ritmo creo que se les fue un poco la bola. El 92 de disparo te lo compro, incluso le pondría más, sobre todo en finalización, porque las cucharinas de Raúl eran brutales. 90 de regate también, 82 de pase, ¿vale? Pero ese 88 de ritmo creo que se les fue la pinza, ¿de acuerdo? Creo que se les fue la cabeza, que flipáis. Luego Roberto Baggio con 93 de media, 86 de ritmo, 84 de disparo, creo que tiene bastante poco disparo para lo que era en realidad. 92 de pase y 92 de regate, yo de regate le pondría incluso 96, porque Roberto Baggio sí por algo destacaba era por el regate, pero bueno, lo mismo, los de FIFA van un poco a su bola. Tenemos a la bestia Clarence Sidor, que sí que me motiva bastante, sí que es un medio centro que fue una auténtica bestia, tampoco hace mucho que se retiró, lo cual mola. Tiene 80 de ritmo, 87 de disparo, que lo mismo, Sidor se la pegaba mucho mejor de 87, 90 de pase, 88 de regate, que para mí también regateaba mejor de 88, y 82 de físico. Sí que es cierto que hay que ver luego los atributos individuales, esto ya sabéis que, bueno, el ritmo es la media de tal, 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 la media de pase largo, pase corto, tal, hay que ver cómo lo distribuyen, pero te digo que para mí tenía que tener algunos atributos más altos. Vuelve el icono de Cannavaro, estuvo en otros FIFA, Cannavaro, seguro. 80 de ritmo, y luego, bueno, de disparo, de pase, tal, tampoco va muy allá, 95 de defensa, 85 de físico, creo que está bastante bien Cannavaro, incluso un pelín más de ritmo de... porque corría bastante Cannavaro. Luego, aquí llegamos a algunos que sí que son una auténtica sacada, por ejemplo, Rivaldo, 92 de media, 87 de ritmo, 91 de disparo, 88 de pase, 92 de regate, 78 de físico, una brutalidad, me mola mucho Rivaldo, creo que está bastante bien, sí que es cierto que no era especialmente rápido, incluso a lo mejor le había que poner un pelín más de regate, ¿no? Pero bueno, bastante bien. Johan Cruyff, 94 de valoración, aparece como delantero centro, además, 91 de ritmo, 92 de disparo, 91 de pase, 94 de regate, 73 de físico, la defensa, la obvio, va a ser una brutalidad ese Cruyff. Y luego aquí hay un desfase de la Virgen con Eusebio, yo creo que Eusebio se les fue la bola, literalmente se les fue la pinza, 93 de media, pero atentos, 94 de ritmo, 94 de disparo, 86 de pase, 93 de regate, 79 de físico. Va ultra chetao esta carta, creo, al menos visualmente. Y luego tenemos dos ingleses que colaron aquí, a Gerrard y a Lampard, que sí que considero que son, pues, leyendas, evidentemente, pero también creo que no hacía falta meterlos tan pronto, ¿sabes? O sea, apenas hace dos temporadas que se retiraron, y ya los están incluyendo aquí en modo icono. No sé, creo que es como un poquitín demasiado cercano. O sea, a mí Gerrard es un mediocentro que me flipaba, literalmente, ¿no? Pero creo que está como muy forzado al meterlos aquí. Estadísticas, bueno, el ritmo creo que lo tienen bastante bien los dos, no eran especialmente rápidos, sí que tenían los dos un muy buen golpeo y un muy buen pase, 90 y 90, y 90 y 88 les ponen, y luego tampoco eran especialmente técnicos y sí físicos. O sea, creo que están bastante bien adaptados. Pero, ya os digo, no me mola porque, no me molas, o sea, sí me mola, pero creo que hay jugadores que se podían haber metido en icono, y diréis que son muy pesados, pero, por ejemplo, Kini, el brujo, siete veces pichichi de la Liga Española, cinco en primera y dos en segunda, ¿vale? Se podía integrar perfectamente, pero perfectísimamente. Pero bueno, no vende, ¿vale? O lo que sea. Esos son los nuevos iconos. No sé qué opináis vosotros de los nuevos iconos. Me gustaría saber, bueno, pues, a ver cómo lo veis, a ver qué opináis, a ver cómo lo analizáis vosotros. Vamos también con otro tema que sale, los Player Pack, ¿vale? Que mola bastante por el tema de que habrá packs específicos en los que te saldrán cinco jugadores, y de esos cinco jugadores tú elegirás el que más te mole, que es como una especie de footdraft, pero ese jugador te lo quedas, ¿de acuerdo? No sé si serán jugadores transferibles o intransferibles, no sé si saldrán como recompensas de los Division Rivals que hablábamos, o si serán mediante SBCs únicamente, no sé si habrá sobres especiales que tú puedas comprar y que de esta manera te salga, pues, este tipo de jugadores que te salgan, por ejemplo, sobre de jugador de elección de oro, sobre de jugador de elección de plata. No sé cómo irá exactamente, pero bueno, está guay porque juegas al azar, pero a su vez tienes un poquitín de opciones de elegir algo, ¿de acuerdo? Y luego hay otro nuevo modo que creo que nos puede dar la vida un poquitín a los youtubers para sansear, para hacer vídeos, para hacer colaboraciones. Yo desde aquí os digo que lo traeré o que intentaré traeros a la mayor parte de youtubers que pueda a jugar a esto. Y es el kick-off, ¿vale? Son esos nuevos modos donde pones reglas. Lo vimos probándolo aquí los youtubers ingleses y tal, que el modo de que si tú marcabas gol te eliminaba un jugador, luego tenemos el modo de que los goles desde fuera del área valen doble, el modo de sin faltas, el modo de que solo sirve embarcar de cabeza o de volea, random para jugar y que, bueno, sean un poco más, bueno, un poco diferentes, ¿no? El típico modo amistoso para jugar con un colega, pero metiéndole reglas un poco random. Creo que puede quedar guay para los vídeos, bastante graciosos, aparte de poner, por ejemplo, equipos, yo que sé, random, en plan de elegir equipo random y a la vez, pues que sea un partido que te vayan expulsando jugadores. Puede quedar guay. Habrá que ver cómo lo organizamos. Yo os digo que me molaría traer mucho contenido basado en eso, sobre todo para de cara a pasarlo bien, ¿vale? No va a tener que gastar pasta en FIFA Points o tener que traeros el mejor equipo de no sé qué, porque realmente yo no soy un youtuber de estos que tenga toda la pasta del mundo para poder meter ahí FIFA Points a los quito. Y de esta manera, pues, sí que podemos echaros unas risas o incluso en directo jugando con youtubers. Habrá que ir viendo cómo evoluciona este modo y si a la gente, pues, le gusta y le engancha, ¿no? Y creo que respecto a FIFA 19, respecto a lo que nos han filtrado, son las cosas que más me llaman la atención, ¿de acuerdo? Independientemente de la jugabilidad y demás, que yo, eso, hasta que no lo pruebe yo, no me voy a fiar de lo que me diga fulanito, ni menganito, de que va más suelto o que ataca mejor, que no, no, eso tengo que probarlo yo y tener yo la sensación de ver cómo van los jugadores, si suben, si bajan, si hacen lo que tú les pides, si no lo hacen, eso tengo que probarlo yo, chicos. Lo siento porque no voy a dar una opinión de una jugabilidad basándome en la opinión de otro, porque es que realmente, si no lo pruebo yo, ¿qué cojones tenemos aquí que hablar? Nada, yo por mi parte, creo que esto es un boquitín por encima mi opinión del FIFA 19, espero que vosotros me dejéis en la caja de comentarios vuestras opiniones, qué es lo que más os llama la atención, qué es lo que más ganas tenéis de probar, lo que vosotros veáis y nada, esta semana vamos a darle mucha cera al tema de modo manager, ¿vale? Hay que darle caña también al canal de Twitch, lo tenéis todo abajo en la descripción, tenéis mi Twitter, mi Instagram, vamos a darle cera, lo dicho, perdonad por este pequeño parón del fin de... y tal, y lo mismo, enhorabuena al ganador de la PlayStation 4, a Juan Alfonso, y bueno, pues Steven Mero y David FEC, si veis este vídeo, estad atentos, porque lo mismo, tengo que contactar con vosotros, vamos a darle un margen a Juan, y si no me contesta, pues al siguiente, y vamos dándole caña, ¿de acuerdo? Nada, muchísimas gracias por seguir apoyando el canal, espero que dejéis un buen like, y si no estáis suscritos, si os queréis suscribir, pues oye, bienvenido sea, que el fin de 19 va a dar mucha cera. Un abrazo, cracks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!